y no puede seguir ahí. ¿Y de qué sirve eso? La policía no hará nada y él tarde o temprano se enteraría que lo acusé y me molaría golpes. Necesito un descanso, necesito despejar mi mente. Qué difícil es este trabajo, a veces me lleno de tanta impotencia. Sí, no es fácil, hay mucho trabajo y muchas llamadas que atender. Yo estoy cansada de solo dar consejos ahí detrás del teléfono. Ay, pero ¿qué más podemos hacer? No sé, me gustaría hacer más por las mujeres que son violentadas. Por lo pronto hay que ponernos a trabajar porque ya viene la supervisora. Hola, ¿vención a víctimas especiales? Llámalo, así te llamo. Ortega. ¿Qué pasó? Todo resultó ser cierto. ¿Y ya se analizó la veracidad de estas fotos? Por supuesto, y son auténticas. El tipo es un violador. Entonces sí estamos ante el caso de una vengadora, ¿no? Correcto. Pero bueno, ya hemos visto muchas veces que cuando la gente toma venganza por propia mano, se vuelve contraproducente. Pues sí, se le puede salir de las manos. Ella puede creer que tiene todo bajo control y no sabe con quién está lidiando. Imagínate si algo sale mal y matan a la tal Candy. Ese es nuestro trabajo. No permitir que pase eso, Luisa. Reúne a los muchachos. Tenemos trabajo que hacer. Sí, ¿sí, Ortega? Vivo en un constante miedo. Mi primo Fabián es muy violento. Incluso me ha amenazado con matar a mi hermana menor si digo algo. No tengas miedo. Puedes confiar en mí. Mi primo me ha violado desde los 13 años. ¿Le has contado a alguien sobre esto? No sé, a tus padres, a alguien. No tengo padres. Me murieron en un accidente. Nos dejaron al cuidado de mi abuela. Ella es muy anciana y nadie me va a creer si les digo algo. Pero es importante que hables y digas lo que tu primo te hace. Yo te dije que nadie me va a creer. Todos tienen el mejor concepto de mi primo, Fabián. Es el consentido de mis tíos. Soy capaz de matarme. No, no digas eso. A ver, piensa en tu hermanita. No puedes dejar la merced de ese violador. Tú estás siendo muy valiente a contarme esto. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo pruebas ni manera de comprobar lo que mi primo me hace. No te preocupes. Conozco a alguien que pueda ayudarte. Sí que este es el maldito pervertido. Guau, qué padre que te gusta el deporte. Ojalá que caiga en mi cerdo. No te preocupes. No te preocupes. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Te preocupes. Vamos, abuela. Perdón, es que no te vi, venía distraída. ¿Estás bien? Sí, sí, todo. Bueno, por lo menos ya te refrescaste un poco. No lo puedo creer, eres el chavo de la foto. ¿De la foto? ¿Cuál foto? Sí, en tu red social vi una foto tuya haciendo deporte. Le di like y te mandé solicitud de amistad. Ah, ya. ¿En serio? Sí, te llamo Fabián, ¿no? Sí, Fabián Aguirre. Perdona que no he visto tu solicitud todavía, pero es que no me meto mucho a las redes sociales. No te preocupes, al menos ya tuve el gusto de haberte visto en persona. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Candy. Mucho gusto. Mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo un negocio de zapatos deportivos. De ahí me nació el gusto por comenzar a correr. Pero sobre todo porque debes de... O sea, si vas a promover algo, debes de conocerlo. Y en segundo lugar, porque debes de saber la calidad de tu producto. Sí, claro. Se ve que eres muy comprometido con lo que haces. Y te felicito. Se ve que logras lo que te propones, que le eches muchas ganas. Muchas gracias. La verdad es que siempre consigo lo que me propongo. Sí, de eso no tengo duda. ¿Y qué opinas de la familia? La familia es lo más importante. De hecho, yo soy muy unido a mi familia. ¿Tienes más hermanos? No, soy hijo único y también por eso me molestan mucho. Que soy el consentido, no sé qué tanto. Pero mis papás y mis tíos me quieren mucho. O sea, el nene consentido. No tanto así. No tanto así, pero sí. Hasta mi abuelita y mis primas. ¿Cómo te llevas con ellas? Súper bien. Bueno, mi abuelita es un amor, es muy chistosa. Y con mis primas soy bastante protector. ¿Vas a querer postre? Sí, claro. Lo dulce es mi especialidad. Y lo que más disfruto. ¿Cómo vas? Creo que bien. No, no, no. ¿Qué? Espérame un tantito. Estira tus codos. Eso, no tanto. Tantito flexionados. Y ahora baja. Así, así, así. A la altura de tu cabeza. Eso. Ahí. Un poquito más. Y regresas. Eso. Regálame dos más. Gracias por decirme cómo hacerlo. Hombre, de nada. Con razón tienes ese cuerpo. Ah, ya. Ay, sí, ya, pero ya me cansé. ¿Ya? Ya. A ver, empuja. Uno más. No, ya. Aquí, aquí, entonces. ¿Me asustaste mucho? Sí. ¿Tú crees que un besito te puede ayudar como a recuperarte? Espera, espera. Hay algo que quiero decirte y que no te dije el otro día. ¿Qué cosa? No me vayas a juzgar, porfa. ¿Juzgarte? Yo sería incapaz de juzgarte mal. Dime, ¿qué onda? Soy bailarina. Y hago pole dance. ¿Pole dance? ¿En serio haces pole dance? Sí, en serio. Oye, está increíble. Es muy difícil hacer eso. Entonces ya hacías ejercicio. Sí, pero no como el que tú haces. Bueno, no importa, pero aún así es calistenia. O sea, lo que tú haces es muy, muy duro, muy fuerte. Bueno, a mí me alegra que no seas prejuicioso respecto a ese tema. No, para nada. La neta es que me da mucho gusto que te sinceres conmigo, que me tengas confianza. En la noche tengo show. ¿Te gustaría ir a verme? ¿Neta? Sí. Pues claro, obvio. ¿Sí? Entonces nos vemos en la noche. Va, ya estás. No, no, no. No, voté. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.